La veo ligera de ropa, muy linda. Gracias Marcia, pero no refleja la temperatura acá. Oye, estoy muy abrigada, díganme ustedes. Paulita. Acá en el estudio no nos hace tanto frío, pero en la calle no se imagina cómo están las temperaturas. Saludamos a Paola también en Cochabamba. Buen día, Paulita. Yo les comento que en el Alto, en la ciudad del Alto, la temperatura es de 5 grados bajo cero. Si alguien de Cochabamba o de Santa Cruz está arribando a La Paz y va a llegar al aeropuerto, mire, véngase, muy, muy abrigado porque se va a encontrar con una temperatura helada, helada al salir. Esa va a ser nuestra bienvenida a Paseña. Las temperaturas están... 5 bajo cero. 5 bajo cero. ¿Y sabe qué? La semana arrancaba con 7 bajo cero. El lunes en el Alto habían 7 grados bajo cero. Imagínense. Terrible, terrible. La de abrigarse, estamos en invierno. No hay más. Las temperaturas, pero sí estamos con bastante frío, les quiero decir. También. Bueno, el frío es para todo Bolivia. No tanto como en La Paz, ni tanta humedad como en Santa Cruz. Pero sí en Cochabamba les digo que tenemos un frío terrible. Todos están pronosticando un crudo invierno. Y ya la gente ha comenzado a cambiar la forma de vestirse. Mucha bufanda, mucho abrigo, muchas botas en Cochabamba. También cambia la moda, ¿no? Exacto. Ya hay una tendencia de vestir colores más oscuros. Yo siempre trato de pedir que la gente evite aquello. Porque en invierno, por lo menos acá en la ciudad, la gente comienza a vestirse de gris, de negro, de café. Y todo el panorama se ve muy oscuro. Hay que tratar de evitar eso. Más bien, en la consulta, Marcia, yo no sé si en Santa Cruz ya se está aplicando el horario de invierno. Me parece que todavía no. Sí, ya se aplica en los colegios. Sí, ya arrancó el horario de invierno desde este lunes. Desde esta semana. Ajá, media hora más tarde y media hora antes. Temperaturas, les voy a decir así rápidamente, para hoy una máxima de 22. Y la humedad, como lo decía Paola, 90% en Santa Cruz. Alta. Bastante. Bueno, arrancamos con el desarrollo de las informaciones, por favor, si les parece, chicas. Adelante. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Servicios y Obras Públicas, quien hacía referencia a un posible incremento en los pasajes interdepartamentales. Él pedía a la población no preocuparse. Él aseguraba que no se había autorizado esta alza en los pasajes, pero los transportistas la están exigiendo. Así es, puede estar tranquila. No va a haber incremento de precios. El ministro de Obras Públicas aseguró que las tarifas del transporte interdepartamental se mantendrán como están, sin los incrementos que pretenden los transportistas, pues incluso el tarifario emitido por los choferes a principios de año no se estaría aplicando por una cuestión de la oferta y la demanda. Se sigue moviendo. Voy a averiguar hoy a cuánto están los precios. Yo les aseguro que la tarifa que están pagando por el uso del transporte interdepartamental es la tarifa media de la que se aprobó el 2006. Entre tanto, los choferes adelantaron que el viernes tienen programada una reunión con el ministro de Obras Públicas a quien reiterarán la necesidad de este ajuste. Lo que hemos planteado nosotros es el 45 y el día viernes vamos a volver a plantear al gobierno de que debe ser el 45. Tenemos en base la resolución de este año, pero varía el tema de las tarifas. O sea, cuando hay frecuencia de pasajeros puede ser que se vaya al tope, cuando no hay, se trabaja en el mínimo. Bien, vamos a cambiar de tema. A continuación vamos a escuchar las declaraciones de la vocal del Tribunal Electoral, Dina Chukimi, a quien habla acerca del plazo para el empadronamiento. Vence el 30 de este mes, pese a las largas filas que se han registrado en los diferentes puntos de empadronamiento. Algunas personas han decidido realizar esta inscripción a último momento. Inscripción obligatoria para los mayores de 18 años, para quienes cumplan 18 años antes del 12 de octubre, o para quienes hayan cambiado de domicilio. En sala plena se va a evaluar la posibilidad de extender este periodo. La sala plena del Tribunal Supremo Electoral ha dado a conocer dentro del calendario electoral como fecha tope para el empadronamiento biométrico a ciudadanos bolivianos en territorio nacional hasta el 30 de mayo. 30 de mayo es pasado mañana, vamos a ver cómo reacciona la ciudadanía y seguramente si vamos a tomar alguna medida de tratarse o de darse el caso. Pese a la presencia de filas largas en las diferentes notarías electorales y ante la proximidad del límite del plazo otorgado para las inscripciones al padrón biométrico del Tribunal Supremo Electoral, en este órgano indicaron que la fecha tope fijado por el calendario electoral se mantiene para el 30 de este mes, aunque el tema podría ser analizado por la sala plena de este tribunal. Pero en lo posible los tiempos o las fechas no se mueven dentro del calendario electoral. Además yo le comento que los vocales del Tribunal Electoral han anunciado que van a llevar al Ministerio Público las denuncias presentadas desde San José de Chiquitos en Santa Cruz sobre traslado de personas afines al movimiento del socialismo a este municipio para que se empadronen en este municipio. Esto había generado graves problemas. Bueno, asegura el Tribunal Electoral que no puede sancionar aquello, pero sí lo está remitiendo al Ministerio Público. Si me permiten vamos a hacer un breve contacto con nuestra unidad móvil que se encuentra en el epicentro político de nuestro país en Plaza Murillo, María José Mollinedo, porque como todos los miércoles se está realizando gabinete con los ministros, pero el presidente Evo Morales no está, él se puede viajar. Argelia, el vicepresidente asume el mando del país. Majo, ¿está por ahí? Por favor. ¿Cómo está? Adelante. Le escuchamos. Buenos días, María. Así es, estamos en kilómetro cero Plaza Murillo. Cabinete se ha, bueno, se ha instalado desde las seis de la mañana a la cabeza del presidente interino Álvaro García Linera. Como usted lo decía, el presidente se encuentra al momento en Argelia, en la cumbre de países no alineados. Se espera que el primer mandatario se encuentre en territorio nacional hasta mañana en horas de la noche. Mañana en la mañana estaría culminando esta cumbre en Argelia. María, se estarían tratando diferentes temas. La dirección de comunicación no ha adelantado qué temas se estarían tratando en gabinete. Pero bueno, como cada miércoles se espera de que haya alguna novedad. Siempre lanzan algún decreto o alguna noticia después del gabinete, María. Perfecto. Vamos a estar atentos entonces, María José. Han arribado ya los ministros, me imagino, a gabinete. No se ha anunciado conferencia de prensa, emisión de algunos decretos, que es lo que generalmente ocurre los miércoles. Para nada, María. Hasta el momento no han llamado a ninguna conferencia para lanzar ningún anuncio. Muy bien. Estamos atentos entonces a lo que esté pasando en Palacio de Gobierno. El presidente Evo Morales está en Argelia, como bien lo decía María José, en esta reunión de países no alineados. Y él está al momento participando del encuentro como presidente del grupo de países G77 más China. Esto es lo más destacado desde la sede de gobierno. Volvemos con usted, Marcia, hasta Santa Cruz. Gracias, María. Y volvemos con el tema del empadronamiento. Hay muchas protestas de los vecinos porque no hay los lugares donde ellos acuden para empadronarse o no tienen los equipos biométricos y se ven en problemas. El director del Cerecia había dicho que son 247 equipos que están destinados para empadronar a la gente, que esto ya ha comenzado el 10 de mayo y que la gente empieza recién a último momento a querer empadronarse. Anoche, en un barrio de la ciudad, en el Plan 3000, esto fue lo que pasó. Venimos a ver y nos dice la señora, no, ya he partido fichas, ya no voy a atender a nadie, a nadie. Así nos sacó la señora y hay mucha gente que se tuvo que ir a buscar a dónde inscribir. No puede ser aquí que una señora nos trate así y esta mañana muy feo trató a las personas. Varias personas se tuvieron que ir, hasta con bebés, señores de la tercera edad tuvieron que ir a la cóctera a inscribirse porque no queda atender aquí la señora. No es justo, señor. Que nos atienda ahora la señora porque estamos sacando tiempo de venir a trabajar. Llegamos tarde de trabajo y no nos dan opción a podernos reinscribir por cambio de domicilio. Volvernos a inscribir por cambio de domicilio solamente, no queremos otra cosa. Cuando empezamos a empadronar paraba vacía las oficinas, incluso vinieron dos empadronadores móviles a ayudarme fines de semana y no venía la gente, vacío paraba, por eso a última hora se acuerdan, yo estoy atendiendo hasta afuera de horario por contarle que empadrone a más gente y no se diga, no, porque necesitan también documentos. Yo estoy aquí sin almorzar, atendiéndolo. La gente viene a las 8 o 9 y quieren que yo los atienda a la hora que llegan. Y también no solamente ocurrieron estas protestas ni manifestaron de esta forma, sino también bloqueos, y son bloqueos indefinidos también con el reclamo de la falta de equipos biométricos o de lugares donde pueden ellos empadronarse. ¡Compañero, ¿qué queremos? ¡Compañero, compañero! Hay esa preocupación porque no vienen aquí a empadronarnos para las elecciones. Nos dijo que La Peña no está registrada en la Corte Nacional, por eso es el motivo que la comunidad de Las Peñas se ha levantado. Pobladores de la comunidad Las Peñas, a 34 kilómetros al sur de la ciudad, realizan un bloqueo al ingreso de la planta Oro Negro y Andina. Ellos exigen a las autoridades del Tribunal Departamental Electoral un equipo biométrico para registrar a las personas que hay en esta comunidad. Si hemos votado en deterioro de las elecciones, somos más de 3.500 familias en esta comunidad, ¿por qué nosotros no vamos a seguir? Hay más de 350 familias, 350 personas que están acá, que faltan, son migrantes del interior, todo eso. Y aparte de eso nos dijeron también que nosotros estamos acarreando gente acá, pero no estamos acarreando nosotros. Aseguran que esta medida es indefinida, teniendo en cuenta que en años anteriores ha existido un equipo para el registro. El más cercano en estos momentos se encuentra en Paurito y en El Quior. Vamos, el bloqueo es indefinido, hasta que no baje de la corte, hasta que no haya una respuesta, el bloqueo va a continuar. Por ende, hay también otras denuncias de un supuesto acarreo político, San José de Chiquitos, a través de su alcalde, han manifestado que hoy paran. Esa sería la información desde Santa Cruz con el tema del acarreo político, supuesto acarreo, denuncias de no poder empadronarse, como 400 personas, en fin. Ahí estamos. Esta es la información desde Santa Cruz, adelante Cochabamba. Gracias, Marcia. En Cochabamba le quiero decir que tenemos que hablar de inseguridad ciudadana. Ayer una jornada especial, 27 de mayo, Día de la Madre, y se registró un intento de atraco, un atraco frustrado, muy cerca del Hospital Viedma, a media cuadra nada más. Tres comerciantes habían retirado cerca de 180 mil bolivianos de una entidad bancaria y se dirigían a hacer la compra de algunos elementos necesarios para su trabajo. Cuando ingresaban ya a la tienda donde iban a realizar la compra de estos elementos, fueron sorprendidos por cuatro sujetos que se bajaron de dos motocicletas e intentaron, por todas las formas, quitarles el maletín donde estaba el dinero. Ellos pusieron resistencia y los antisociales dispararon seis veces a quemarropa. Los tres comerciantes resultaron con heridas. Uno de ellos está muy grave. Múltiples fracturas en el brazo presenta uno de los heridos de bala. Un segundo tiene solo heridas superficiales. Al parecer el proyectil solo raspó el brazo del joven. Sin embargo, un tercero tiene dos orificios de entrada y ninguno de salida. La bala atravesó el rostro, dañando el cuello y alojándose en el tórax. Y otro impacto también recibió en el abdomen su estado es crítico. En el brazo del lado derecho, que le han producido una fractura, fractura con múltiples fragmentos del húmero del lado derecho. Y tiene otra con orificio de entrada y salida en el hombro del lado izquierdo. El tercer paciente es un paciente joven, que tiene heridas que son superficiales, igual por por el estilo de arma de fuego, pero que no revisten gravedad. Los tres son atendidos de emergencia ante el hospital Viedma. Uno de ellos fue trasladado a salas de terapia intensiva. Debe ser intervenido de emergencia, tendría una lesión vascular. Hay uno que reviste gravedad, que tiene dos proyectiles, que ha recibido dos impactos por proyectiles de arma de fuego. Uno en la región de la cara, del lado izquierdo, que ha atravesado todo lo que es el cuello y la bala se ha alojado en el emíctor superior del lado derecho. Esa ha lesionado, tiene una lesión vascular. El atraco se dio en mediaciones del hospital Viedma. Cuatro antisociales a bordo de dos motos remitieron a tiros contra estas tres personas para llevarse el dinero que había sido retirado de una entidad financiera para realizar una transacción comercial que no logró ser concretada. Tiene el impacto ese a nivel del abdomen, del cuadrante superior izquierdo, que tampoco tiene orificio de salida. Un atraco frustrado, tres personas que resultaron heridas. Un joven de 36 años que está muy pero muy delicado de salud fue el que resultó con tres impactos de proyectil en el cuerpo y recibe todavía atención médica. Las otras dos personas están con la salud estable, pero también deberán ser sometidas a cirugías. Vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos a hablar de un feminicidio que se registró el pasado 18 de mayo en Cochabamba, porque el principal agresor, el acusado, fue finalmente detenido. Se trata de Juan Astete, que fue detenido en la zona de Senda 3, en El Chaparro. Juan Astete fue aprendido por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Él se encontraba prófugo, pues es acusado como presunto autor de la muerte de su esposa Venancia Colque, quien falleció tras ser asfixiada el pasado 18 de mayo. Venancia Choque, quien fue victimada y murió por asfixia, siendo el atraco y quien se dio a la fuga una vez consumado el hecho. Me ha pasado con esa señora, dos veces me ha engañado con otro hombre. Ha pasado, le he perdonado. Después aquí, Sachi está pasando un mes, otra vez me ha engañado con otro hombre. Le he perdonado también. Tras investigaciones, los efectivos lo encontraron en la zona de Senda 3, en el trópico cochabambino. Posteriormente lo trasladaron hasta la FELC-V. Ahora él será puesto a disposición del Ministerio Público, acusado por feminicidio. Se ha podido ayudar con su paradero en la localidad de Senda 3 del Chaparri, donde fue aprendido y está siendo conducido a esta instancia para ser puesto a disposición del Ministerio Público. La policía informó que hasta la fecha se registraron 11 casos de feminicidios y en las últimas cuatro semanas se suscitaron la mitad de esta cifra, informes que preocupan a la policía. Estas cifras preocupan muchísimo a las autoridades en Cotabamba porque estamos hablando de casos de feminicidio cada vez más frecuentes que se registran en nuestro departamento. Según algunas autoridades relacionadas a la defensa de las mujeres, la nueva ley que debería evitar la violencia contra la mujer no está funcionando del todo. Y no está permitiendo evitar más hechos de violencia donde las víctimas son las mujeres y los agresores en la mayoría de los casos suelen ser sus parejas. Es la información más destacada desde Cotabamba. Como siempre ha sido un gusto. María, Marcia. Igualmente, querida Paola, el gusto también. Desde Santa Cruz, un saludo grandísimo. Muchas gracias, chicas. Como siempre, un gusto compartir las noticias. A Cotabamba, simplemente un dato pequeñito a lo que comentaba Paola, que lo había leído yo recién y me alarmó bastante. ¿Sabe cuántos feminicidios se han registrado de enero a abril en nuestro país? 21 casos de feminicidios. Y la principal de las causas son los celos de la pareja, las víctimas entre 20 a 30 años. Bueno, chicas, cerramos.